un evangelio claramente de género apocalíptico el que se proclama en este viernes las imágenes que en él se describen parecen hablarnos de la parusía aunque los escritoristas nos suelen recordar que estas para estas imágenes de tono apocalíptico pueden ser referidas al mismo tiempo al final de los tiempos y también a lo que acontece en la historia de la salvación en el transcurso de la historia son palabras misteriosas que no tienen fácilmente no tienen una sencilla aplicación las imágenes que se utilizan son dos la imagen de cómo será la parusía la imagen de del diluvio del diluvio y de noé y su familia que son salvados como un resto de ese pueblo que ha pecado son salvados del diluvio y la segunda imagen es la de sodoma y gomorra que el pueblo que también había caído en el pecado y que es destruido con una lluvia de fuego y azufre pero también allí hay un resto que es que es salvado por llavé que es rescatado de la destrucción de sodoma que es el de lot y los suyos pues bien cómo se describe estas dos imágenes es muy interesante ver cómo se describen porque dice que los habitantes de lot y también los habitantes en el tiempo de noé se habían enfrascado en esta vida perdiendo la referencia completamente de la llegada de dios a sus vidas de la llegada del reino de dios a sus vidas y dice por ejemplo no en el caso de lot comían bebían compraban vendían sembraban construían saber estaban a lo suyo estaban enfrascados en su vida pero habían dejado de tener la referencia de que estaban esperando en dios esto nos recuerda al evangelio del domingo pasado nos hablaba de cinco vírgenes necias y cinco vírgenes sensatas cinco vírgenes que esperaban y otras que no esperaban los habitantes de lot habían dejado de esperar los habitantes en tiempos de la tierra en tiempos de noé habían dejado de esperar y por lo tanto la clave de el mensaje de jesús en este día en este viernes es una llamada a vivir en vela a vivir en vela que no te pase dice como la mujer de lot que dios quiso salvarla y sin embargo no fue capaz de obedecer a su palabra y volvió la vista atrás y se quedó convertida en una estatua de sal que no te pase como la mujer de lot estamos llamados pues a tener la fidelidad de noé la fidelidad de lot a responder a la llamada de dios que quiere rescatarnos en medio de esta de esta gran crisis de un tiempo de una cultura de una sociedad de una historia que da la espalda a dios y entonces se desintegra porque vemos la desintegración de la cultura cristiana en muchas crisis que estamos viendo y nos acordamos de sodoma y nos acordamos también de la destrucción del diluvio del diluvio pero al mismo tiempo creemos plenamente en la promesa de jesucristo de llevar la salvación del mundo su promesa de salvación al mundo hasta el final de los tiempos